En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. Es el primer programa después de 15 días de ausencia por diversos motivos de estar de vuelta con todos y cada uno de ustedes a través de la pantalla de Falconía, Canal 6 en Dos Negros. Bueno, fíjense ustedes que tan distantes hemos estado por el tema eléctrico fundamentalmente y por el tema a locuciones de diversas personalidades que a la hora de nuestra reposición o a la hora de nuestro programa en vivo han estado saliendo al aire. Pues que la última vez que nuestro programa salió al aire el tema central era directivo y hoy en día uno de los temas centrales es la muerte de George Floyd que ya está pasando de ser noticia bomba de la semana. Por cuanto ya hoy en día lo que es noticia son las protestas post muerte de George Floyd y además las implicaciones que el racismo trae con esta nueva incursión en los Estados Unidos. El impacto negativo que existe para el presidente Trump, así como también la situación de las gasolinerías hoy en día en Venezuela, lo que ha provocado el tema eléctrico para los falconianos y un sinfín de eventos más que estaremos de alguna u otra manera desdeñando a lo largo de estos 60 minutos. Junto a Gustavo Alonso Guanipa en Palgonía Canal 6. Bienvenido. Pedro, gracias, gracias a todos ustedes por su sintonía, siempre preguntando por supuesto por el Dos Negros. Cada vez que nos encontramos, nos hemos encontrado en la calle, mes de junio, mes del artista nacional, mes de los padres, mes se celebra el día nacional del abogado el próximo 23 de junio, el próximo 27 de junio, día nacional de los periodistas. Todo esto en el marco del acontecer que nos ha dado a entender Pedro Colina hace unos instantes, tanto a nivel nacional, local y por supuesto más allá de nuestra frontera. A nivel local, ya lo que es noticia para nosotros reiterativa cada semana, el COVID-19, la COVID-19 como es la autorización correcta para mencionar a esta enfermedad, a esta pandemia que ha estremecido al mundo, llegó a Falcón. Se han multiplicado los casos en Falcón y ciertamente ahí vemos en imágenes que llegó a Punto Fijo, no solamente a Punto Fijo, ahora también llegó a Pueblo Nuevo, si llegó a Paraguaná, comenzó por el municipio de Los Taques, cuando se dieron a conocer los dos primeros casos de nuestro estado, pues en Punto Fijo. Esta semana ha sido revuelo, otras personas contagiadas en el municipio de Miranda, otros en Urumaco, ahora hoy se confirmó también en el municipio de Falcón. Pero también hoy, hoy es 5 de junio, para recordar, parecer así que es una oportunidad y si Corpone nos lo permite terminar nuestro programa, hoy también es el día de la celebración del día del medio ambiente. Pedro, tan importante porque el mundo se paralizó a raíz de esta enfermedad y es el mundo, es la naturaleza que ha dado muestra realmente de cómo este planeta y nosotros los humanos que tenemos el raciocinio, debemos de cuidarnos para que ese medio ambiente que nos rodea cada vez más perdure para nuestras futuras generaciones. El impacto que ha generado la pandemia a nivel global ha dado muestras significativas, sobre todo en nuestros mares y en nuestras áreas verdes, un cambio significativo, un aire más puro, un ambiente más relajado, cuestiones que llamarían poderosamente la atención y que marcarían el grado de conciencia que no solamente los ciudadanos, sino quienes tienen a su cargo grandes industrias que pueden fomentar contaminaciones altamente peligrosas para la especie humana y para la especie animal inclusive, pues ha traído consigo una serie de comentarios que caen como anillo al dedo en esta fecha, 5 de junio, cuando por disposición de la Organización de Naciones Unidas, nace el Día del Medio Ambiente para generar esa reflexión en torno a lo que estamos aconteciendo. El agua también ha sido noticia, el hecho de que ya se reparó una máquina en hueque que ya fue solventado el bombeo, pero resulta que surgió un tema eléctrico y el bombeo lo detuvieron y así nos tienen en ese constante peloteo. Mientras esto acontece en los tres municipios de la península de Paraguay, en buena parte del estado Falcón, sufrimos los embates de la falta del vital líquido. Esa era la imagen de la planta que la semana pasada se daba a conocer, pues que se había reparado, se había instalado un motor, creo que es un segundo motor, un tercer motor que anunciaba el ingeniero Andrés Maldonado, en hueque, que eso ayudaría a la mayor capacidad de generación de bombeo hacia la península de Paraguay, y se había anunciado hacia el eje del casco central de Punto Fijo, los caciques, las margaritas, Santa Irene, entre otras zonas, la ciudad de Punto Fijo, hace varios días, ya creo que en la tercera interrupción, cada vez que le corresponde a estos sitios, sin embargo ha insistido el ingeniero Maldonado de que se le va a ir suministrando el agua a estos sectores y luego pasará al eje de los taques. Lo cierto es que mientras esto sucede, hoy viernes, como lo decías tú esta mañana, es el tercer viernes consecutivo que amanecimos a oscuras, los paraguaneros, totalmente la falla eléctrica se hizo sentir nuevamente en toda la ciudad, desde las 11 y 20 de la noche de ayer jueves hasta casi las 8 de la mañana que se restableció el servicio eléctrico en gran parte de la ciudad el día de hoy. Un vía cruz y sobre todo que tienen que enfrentar a aquellos amigos que les ha correspondido en suerte tener la posibilidad de estar en las gasolinerías, en las estaciones de servicio para despachar combustible, bien sea por el terminal de cédula o de placa del día anterior o el que le corresponde ese día, porque también están quedando muchos rezagados que como vaya viendo, pues se van saliendo. Esta semana el tema del combustible fue noticia desde el sábado cuando el anuncio del presidente Nicolás Maduro y del ministro de Petróleo, Tarek El Aizami, pues dieron parte de una especie de nueva normalidad y de revalorización del precio del combustible, colocando un valor subsidiado en 5.000 bolívares al litro con un máximo de 120 litros para vehículos, 60 litros para motos, 120 litros al mes y que iría despachándose de manera progresiva. Por estos primeros 30 días. Exacto. Por estos primeros 30 días. Vamos a ver si llega a los 30 días la gasolina iraní. Por estos primeros 30 días, porque el presidente de la República se ha mencionado a 90 días, este nuevo plan o esquema de distribución del combustible, como lo decía Pedro, de los cinco buques iraníes que arribaron al país la semana pasada y que a partir de este lunes, que hoy por cierto viernes termina, esta nueva jornada de flexibilización anunciada también por el gobierno nacional el fin de semana pasado, es 5 por 10. Si hasta hoy viernes termina estos 5 días de flexibilización, donde varios sectores que hasta ahora, el pasado 13 de marzo, cuando se anunció la denominada cuarentena social en nuestro país y que se lo ha publicado pues en Gaceta Extraordinaria 6519, donde se crea el estado de alarma en nuestro país con respecto al coronavirus o la COVID-19, ha tomado una serie de medidas del Ejecutivo Nacional. Entre tanto, a partir de mañana sábado comienza los 10 días de cuarentena social nuevamente. Muchas preguntas, muchas interrogantes allá al respecto. Nos vamos a quedar guardados. La lógica nos indica que debemos de quedarnos con el horario establecido hasta ahora antes de estos 5 días de flexibilización y con los sectores priorizados, como así se le ha dado a entender. Sin embargo, pues esperamos a locuciones que se den en el día de hoy con respecto a estas nuevas medidas. Lo que sí debe venir en estos 10 días es una larga jornada de análisis, de estudio, de revisión del comportamiento de los números, porque hasta este jueves en el país se contabilizaron más de 2.000 contagios en Venezuela de COVID-19, unos contagios que han fundamentalmente crecido en los últimos 15 días con el tema de los con nacionales, el tema de los importados provenientes de Ecuador, Colombia, de Brasil, pero también que se suma a las medidas de distanciamiento que no ha tomado la gente. Mira, Gustavo Guanipa, sobre todo Gustavo, ha sido muy empático, hasta latoso pudiera notarse cuando él dice, no es un juego, la COVID-19 está aquí, está entre nosotros, convive entre nosotros, no podemos permitir que siga extendiéndose. Bueno, ese llamado hoy, además de la sumatoria que vamos a hacer con Gustavo Guanipa, pues consideramos que es necesario como medio de comunicación, como personas ligadas estrechamente a la información, a la orientación, a que nos siguen como una referencia a la hora de alguna iniciativa que se tome, pues es hora de enseriar un poco las medidas. El gobierno tiene una dura misión, Gustavo y amigos que nos siguen este fin de semana en Dos Negros, tiene como dura misión revisar qué tanto avancé, fue viable flexibilizar, la gente no entendió el mensaje de que podían relajar un poco las medidas para que se hagan diversos trabajos, personas abran sus peluquerías, por ejemplo. Pero es que, perdón, Pedro, yo no creo, yo particularmente creo en la flexibilización, creo realmente que se debe ir reaperturando poco a poco cada uno de los sectores productivos de la economía, en nuestro país, sobre todo en nuestro país, y muchas familias dependen del día a día, lo hemos dicho hasta alcanzarse en este programa, máximo cuando el mundo entero está ya en otra etapa, España ya el lunes comienza la última etapa de flexibilización, Italia, es decir, países donde han tenido mayor cantidad de muertes tal vez, que las venezolanas y ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho que conviviremos con la COVID-19 hasta el último país del mundo que llegue el virus, o hasta donde llegue a desaparecerse este virus. Entonces, ya es como que no hay un término, no hay una fecha hasta que se consigue una vacuna, muchas especulaciones hay en torno al respecto con algunos países, pero la verdad verdadera es que si usted no toma conciencia, si usted no se cuida a usted mismo, si usted no se protege a usted mismo, si usted no evita realmente salir de su casa sin ninguna necesidad, si usted no utiliza obligatoriamente su tapabocas en los sectores, en su campo laboral o en los sitios públicos, si usted llega y no se lava las manos adecuadamente, si usted no guarda el distanciamiento social, entonces no hay autoridad, no significa la autoridad o el gobierno, es usted que no toma conciencia, porque no somos niñitos. Pero también debe haber un gobierno, un estado que cree las condiciones para que la gente pueda, por ejemplo, no le podemos pedir al paraguanero, lávese las manos, permanentemente, bañese, utilícelo. ¿Por qué? Porque aquí no hay agua, Gustavo, o el agua se la reservan para los que más tienen. ¿Saben quién pasa trabajo? Los pueblitos del municipio de Los Taques, el municipio de Falcón, y la parroquia Santa Ana del municipio de Carilubana, por lo menos los de aquí, los de la ciudad, vamos a decirlo. Hoy paralizaron las piedras, la bajada de las piedras. Pero es que se cansaron, se cansaron de ir de Nuevo Pueblo, de la bajada de las piedras, de La Bosta, Tropezón, Miramar, La Salineta, se cansaron de caminar con carrucha hasta la vía Fluor para encontrar agua. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Entonces nos piden o les piden las autoridades, bueno, trate de tener las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19, vaciándose permanentemente, evitando el contacto, etcétera, etcétera. Pero no me crean las condiciones. Obviamente el venezolano hoy más que nunca vive del día a día, porque así nos han arrinconado para llevarnos a donde estamos en el día de hoy. ¿Y cómo no va a salir la gente a tratar de buscar el día a día? ¿El qué comer hoy o qué? ¿O me están trayendo el desayuno, el almuerzo y la cena a la puerta de la casa? No, porque el Estado no creó esas condiciones. Entonces a mí lo que me preocupa, e insisto que en este tema vamos a ser en los tres bloques de Endos Negros, pues bastante persistentes en el llamado a cuidarse. Porque de verdad no vamos a esperar que el gobierno nos traiga esto, nos traiga aquello, que nos dé de comer, que nos cepille la boca, que nos lave la cara inclusive. No, eso nosotros mismos lo tenemos que asumir, porque ya está muy cerca cada vez más el COVID-19 de su casa. Fíjense, la alcaldesa Vilei Viz García anunció hoy en un programa radial en la calle 91.1 FM esta mañana en Pueblo Nuevo, que había un médico ligado al sistema de salud de barrio adentro con COVID-19. Eso lo van a oficializar entre viernes, sábado y domingo, el gobernador Víctor Clark. Porque una cosa es lo que se sabe en la comunidad, pero después que pase por los canales regulares para finalmente decirlo. Ya el municipio de Falcón tiene un caso de COVID-19 y se habían tardado por el tema de la utilización de la poca agua y del poco aseo que puede existir. En el municipio de Los Taques la situación suele ser crítica permanentemente y en el municipio de Carirubana el número ha crecido. El alcalde de Cidejo aquí ha hablado de cinco casos. Los dos más recientes, dos trabajadores de la industria petrolera o más bien dos personas, según las palabras del alcalde de Cidejo hoy día, que iban a ingresar a la industria petrolera pero que fueron detectados con el COVID-19 y ahora están haciendo los estudios respectivos para tratar de evitar que la cadena de contagios crezca y aislarlos oportunamente. Ahí se encienden las alarmas, Pedro, porque cuando hablamos, cuando ayer se daba a conocer de estos dos nuevos casos y decía que eran trabajadores de una empresa del Estado, no sé a ti, pero a mí esta mañana en el programa de radio pues me preguntaban, me insistían de que diera a conocer el nombre de la empresa del Estado. Hasta ese entonces pues manejamos la información oficial del gobierno regional en torno, inclusive esta mañana el secretario de gobierno, una entrevista hacía énfasis de que él no quería etiquetar ni el sector porque la persona pregunta ¿para dónde viven? ¿con quién tuvieron contacto esta persona? para no etiquetar y estigmatizar a estas personas que ya le habían hecho seguimiento a su grupo familiar o a la persona que había estado en contacto. Cuando hablamos de la industria petrolera, cuando hablamos, ciertamente todos nos ubicamos allí porque de una u otra forma tenemos familiares directa o indirectamente trabajando en el complejo refinador Paraguaná y que de ser posible, ciertamente, las medidas que deben de tomarse de cara al futuro empiezan a preocuparnos aún más porque repito, todos de una u otra forma acá en la ciudad de Punto Fijo tenemos contacto con un representante, con una persona que labora en la industria petrolera así que no significa con esto, ojo, de que todos los trabajadores de la industria petrolera así como hace días pasados también se dio, se quiso correr una bola como decimos nosotros en el largo periodístico con respecto a la empresa Polar valga la cuña para ello, no, si puede ser la industria petrolera como puede ser mañana cualquier empresa, póngale usted el nombre que quiera, lo importante es que nos cuidemos lo importante es que se tomen las previsiones y las revisiones a todo el resto del personal creo que nos tenemos que ir a la primera pausa, al primer negro pero para cerrar el tema COVID-19 Falcón, consideramos que es oportuno mencionar que oficialmente, sin contar la persona contagiada en el municipio de Falcón son 35 casos que hay en todo el territorio falconeano hasta la noche del jueves, según el anuncio que hizo el gobernador del estado Falcón 35 casos de COVID-19, 3 personas recuperadas y 32 casos activos en total son 9 casos importados provenientes de Colombia, de Ecuador y de Brasil que entraron sobre todo por el occidente del estado donde el gobernador pidió mayor vigilancia epidemiológica hacia Buchivacoa, Tocópero, no, Tocópero no Urumaco, Democracia, Mauroa, en las parroquias foranas del municipio Miranda mayor control para evitar el paso de con nacionales sobre todo aquellos que vienen por trochas y que irresponsablemente porque aquí hay que decirlo, yo no sé en qué está pensando esta gente que se viene de Colombia sobre todo saltando o evitando estos controles epidemiológicos, no saben el daño que pudieran generar a su familia y a su comunidad si usted tiene un con nacional si usted tiene un familiar que se quiere venir, dígale véngase, pero véngase tomando las medidas correctas, atendiendo las disposiciones del gobierno, si tiene que pasar 15 días, 20 días en un refugio bueno, hijo, aguántelo que pase por ese refugio pero aquí te queremos sano y salvo no queremos que llegue aquí y comience primero a ser objeto de críticas por parte de la familia y de los vecinos y después que contagie un poco de gente porque eso está en el ambiente deben entenderlo vamos a la primera pausa si algo bueno está trayendo entre los lo malo bueno en la COVID-19 en Venezuela es que hubo humo blanco Pedro, esta semana entre gobierno y oposición el gobierno reconoció finalmente a la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó Juan Guaidó reconoció al gobierno lo cierto es que tal vez lo veníamos diciendo en muchos programas también acá hicieron a un lado sus intereses y sus políticos, sus ideas políticas para llegar a un consenso en cuanto a buscar fondos y auxilios para combatir la COVID-19 en la próxima parte veremos cómo la Organización Panamericana de la Salud el gobierno nacional y la oposición venezolana están involucradas en esta noticia ya regresamos en transmisión Falconea He viajado el mundo pero siempre lo que extraño no hay lugar como el hogar anhelo ver las caras de los que quiero más no hay lugar como el hogar estoy a llegar bien lo sabe el corazón no hay lugar como el hogar no hay lugar tan dulce como el hogar como el hogar Impresionante en el negro, en el primer negro, le decía a Gustavo, es impresionante el repaso que le dimos a muchos temas, casi que con pinceladas de lo que ha ocurrido, más relevante y nos falta mucho por relatar. Por ejemplo, todavía estamos a la espera de la liberación y de los detalles que involucra la detención de una colega periodista que el pasado jueves fue privada de su libertad por grabar una protesta en una gasolinería en Caracas, en el Junquito, kilómetro 7, donde se reflejaba una situación bastante tensa entre militares y choferes de vehículos que estaban esperando su turno por gasolina. Por haber grabado, se la llevaron presa y el equipo, el respaldo periodístico, no se hizo esperar en este difícil tema, ya tiene más de 24 horas hasta este momento con una situación bastante incómoda. Lo cierto es que cada vez, cómo no cubrir, dar la información de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Para eso está el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio de la profesión del periodismo, porque somos ustedes, somos nosotros, de este lado, quienes también transitamos y estamos allí, buscando la información para compartirla con todos. Porque de una u otra forma nosotros hablábamos del caso del tema de la gasolina. Echar gasolina esta semana con la numeración y el cronograma diseñado por el gobierno nacional de los días indicados de acuerdo al terminal de las placas, pues el pasado miércoles, a los carros que le correspondían, que eran los 5 y 6, se complicó, pues, como lo decía el gobierno regional, por distribución, un problema de transporte, distribución de la refinería, del transporte de la refinería que precisamente transportaba el combustible a todas las estaciones de servicio en el país, lo cual ocurrió un retraso en el suministro de este combustible y que muchas personas, inclusive se extendió el horario de expendio de combustible en algunas estaciones de servicio hasta las 9 de la noche, hablaba el gobernador del estado Falcón, en ese entonces quedaron no solamente el miércoles sino para ayer jueves. En lo personal, viví esa experiencia el día de ayer, 12 horas y media, exactamente. Decía Pedro, pues, que me tocó ir a hacer la cola en la bomba Barbosa, en la ciudad de Punto Fino, en la calle Comercio, cuando llegué a las 5 de la mañana, estaba la cola por la calle Monagas y me tocó justo a la altura de L Occidente, para que ustedes, quienes conocen la ciudad, por supuesto, saben que le estoy hablando, en la esquina de la calle Monagas con una reconocida venta de hortalizas en Arramon Ruiz Polanco. Desde allí comencé hasta las 5 y 30 de la tarde que finalmente, pues, pude echarle gasolina a mi vehículo. Pero también a nivel nacional, han sido numerosas las protestas por un inconveniente o por otro. Son largas las colas. Cuando veníamos hoy todavía acá al canal, la bomba acá en Caja de Agua, son largas las colas, una y otra calle. Sí, porque el problema está, Gustavo, en mantener esa sincronización. Yo comencé y vamos a unir dos temas. Lo que estábamos hablando de la cobertura periodística en tiempos de estaciones de gasolina abarrotadas de vehículos. Esto se comenzó a sospechar el martes en la mañana en la estación de servicio Cardón, que antes llamábamos Bomba Texaco, ubicada en Puerta Maravén. Mi colega Lourdes Sánchez estaba dando cobertura, porque estaba en la cola, pero también como periodista estaba dando cobertura a la situación que estaban enfrentando en este establecimiento. Se acabó la gasolina, solo despacharon 57 litros. La administradora de esa bomba dijo que el sábado, se recuerdan que el sábado comenzaron a haber gandolas cargadas de gasolina y la gente feliz porque, ah, viene gasolina, vamos pues, esa gasolina se acaba. 13.000 litros surtieron el sábado y 13.000 litros más surtieron el lunes. Bueno, esos 26.000 litros alcanzaron desde el lunes que abrió la bomba hasta el martes al mediodía. Lourdes Sánchez recogió las declaraciones de la administradora y cuando estaba terminando la entrevista se le acerca un funcionario militar preguntándole que quién es ella, que no sé qué cosa. Un comportamiento que aunque no fue grotesco, pues fue incómodo para Lourdes que lo que estaba haciendo era un trabajo de poder llevar la información y masificarla para que la comunidad esté enterada. Ella en ningún momento estaba alterando el orden público, ella no estaba de alguna u otra manera avivando algún enfrentamiento entre pilotos, entre choferes en la comunidad. Pero esto lo toman con mucha cautela los efectivos militares que tienen el irrestricto deber de estar pendientes de la seguridad en las zonas que les fueron asignadas. No estar detrás de los periodistas, pero parece que esta es la misión de ellos. Nosotros seguiremos informando. Otra noticia que acaparó el sentimiento en traje de esta semana tiene que ver con el acuerdo llegado entre representantes de la Asamblea Nacional o denominada oposición venezolana con el gobierno nacional en suscribir un acuerdo entre el ministro de Sanidad Carlos Alvarado y por representante de la Asamblea Nacional un infectólogo, Julio Castro, de nombre Julio Castro, de manera de llevar y buscar recursos para combatir la COVID-19 en nuestro país. Esto trajo más allá de las conjeturas políticas que no tenemos ni por qué vamos a hacerle eco sino aplaudimos ciertamente este tipo de acuerdos en pro de lo que realmente está pasando en nuestro país. Hay que dejar a un lado porque países como España también y otros países del mundo han dejado a un lado su politiquería para hacerse frente, unirse a lo que está sucediendo. Así pues, a través de la Organización Panamericana de la Salud, que va a ser el órgano internacional quien va a administrar estos fondos para ser realmente puestos en práctica para beneficio de la COVID-19. Ya hoy destaca que el Banco de España, Pedro, descongelará fondos venezolanos para luchar contra la pandemia. Ya esto tuvo su primera repercusión. España ha transferido fondos venezolanos que estaban congelados en el país ibérico a la Organización Panamericana de la Salud para que los gestione y pueda paliar los efectos de la pandemia de la COVID-19 en Venezuela. Esos recursos económicos estaban congelados en el Banco de España y ya han sido transferidos de la Organización Panamericana de la Salud para que los gestione y pueda paliar los efectos de la pandemia en Venezuela. Así lo han hecho público la ministra de Asuntos Exteriores de ese país, Arantxa González, y el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza. En la misma línea, España ha transferido a la OEPS con el acuerdo de los venezolanos implicados recursos venezolanos congelados en nuestro país. Fíjense que es algo aplaudible desde todo punto de vista, pero lamentablemente las fricciones políticas han llevado a que los representantes de ambos bandos, por decirlo así, lo que estén es sacándose los trapitos. Fíjense como lo manifestó desde un primer momento el vicepresidente de sectorial, Jorge Rodríguez. A nosotros no nos parece, dijo Jorge Rodríguez, que esto debió haberlo anunciado a la oposición, pero no lo ha hecho, por eso lo vamos a asumir nosotros. Quien sea, no lo asumió la oposición porque en la oposición ustedes y nosotros saben que tiene limitaciones en los medios de comunicación. Vamos a ocultar eso. El ministro Jorge Rodríguez lo dijo en una transmisión prácticamente a nivel nacional, una locución televisada por todos los medios nacionales y por las estaciones de radio en todo el país. Comenzó allí el dime y el directo que no, que fue precisamente por Guaidó y su equipo, no, que nosotros en el gobierno al fin nos reconocieron y tomaron en cuenta que somos nosotros la vía por la que tenemos que llegar. Hay que dejar esas distancias, esas diferencias de un lado y marcar el precedente para poder saber que hay cierta madurez, valga el término, en el tema del manejo político con el manejo de una situación que puede cobrar vidas que afortunadamente acá en Venezuela no se ha evidenciado. Apenas el número de fallecidos por COVID-19 en Venezuela es de 20, pero el número de contagios va en escalada y en una escalada bastante veloz, bastante rápida en los últimos días. Cada vez el presidente Maduro el jueves anunciaba una cifra récord en casos comunitarios y más en casos importados. El caso del Estado Zulia, Pedro, que ahora se restan los focos en el Estado Zulia, que comenzó la semana pasada en el mercado popular de las pulgas en la entidad Maravina, ciertamente ha traído una serie de revuelos porque en el Zulia, con audios en las redes, con especulaciones también en las redes sociales, que no nos vamos a repetir, pero hay que tener mucho cuidado. Es allí donde las autoridades nacionales han puesto, pues han cerrado este populoso mercado en la ciudad de Maracaibo y mientras desinfectan el área con una serie de protestas en esa entidad. Lo cierto es que los municipios fronterizos del Estado Zulia también están bajo la excepción de estos cinco días de flexibilización que terminaban el día de hoy, por cuanto siguen allí una especie de toque de queda en un horario determinado, dado a conocer por las autoridades nacionales para un poco contener el contagio de la COVID-19 o aquellos tráficos de personas por las trochas, como decía Pedro hace algún instante, hacia nuestro país. Lo cierto es que Maracaibo sigue un país, un estado vecino al nuestro, acá en nuestro estado Falcón, siendo ahora una de las entidades con mayor número de contagiados en Venezuela. Ahora vamos a lo político. Fíjense algo. ¿Quién es el gobernador de Zulia? Omar Prieto. Omar Prieto es una ficha del chavismo, pero recordemos que recientemente le tiraban al gobierno de Nueva Esparta por aquel foco de la academia de béisbol. No es el mismo tratamiento, ¿verdad el gobierno? No es el mismo tratamiento que se le está dando al Zulia con relación a Nueva Esparta en el tema político. Por eso es que hay que manejar con mucho cuidado, porque si me van a hablar de inclusive sancionar al gobernador del estado de Nueva Esparta, ¿qué va a pasar con Omar Prieto? Ah, no, es que Omar Prieto tiene una capa de defensión precisamente por ser de la línea oficialista. Lo otro está que en cada intervención del gobierno nacional y del gobierno regional, porque anoche logré escuchar del comienzo al final al gobernador Víctor Clar, ahí está el tema de comparaciones con el gobierno de Estados Unidos, comparaciones con el gobierno de Brasil, que si en Venezuela se hacen no sé cuántas pruebas PCR y no sé cuántas pruebas rápidas. Entonces es una comparación constante que lo que hacen es quizá un poco, bueno, pero ¿hasta cuándo? Si nosotros acá en Punto Fijo, en la península, en el estado y en el país tenemos tantos problemas como para compararnos con los demás, que esa gente resuelva sus diferencias y nosotros avancemos en la nuestra. Pero no, es una manera de decirle al mundo que nosotros sí estamos enfrentando la pandemia y sí lo estamos haciendo, aplaudible, pero debemos enfocarnos, enfocarnos, y aquí vuelvo con el tema del primer negro, enfocarnos en concienciar al ciudadano, en decirle al paraguanero, al falconiano, al venezolano que es caca estar saludándose de manos y de besos hoy día, que es caca andar sin tapabocas por la calle, que es caca es muy peligroso estar exponiendo a nuestros hijos, porque lo hemos visto haciendo los niñitos del mercado con la familia. ¿Qué más quisiéramos? Reencontrarnos todos y darlos un abrazo y ir al centro comercial donde funcionan los expendios de alimentos y algunos negocios que están dentro del rubro de priorizados. Pero no se puede, debemos resguardarnos, porque si no lo hacemos, el COVID nos va a atacar y se va a propagar y va a ser casi que indetenible y va a ser bastante difícil salir de esto. Nosotros le avisábamos por mencionar las comparaciones, Juján, hoy en día, ¿hay noticias desde allá? Muy pocas. En Francia, ¿hay noticias desde allá? Hay mucho menos que hace un par de meses. Las noticias de Italia, donde prácticamente los muertos desfilaban por las calles, ya no. ¿Por qué? Porque han tratado de entender, luego de una serie de calamidades que vivieron en un comienzo, que el COVID es peligroso. Nosotros también debemos asumirlo. No podemos andar por las calles con total relajamiento sin pensar que nosotros somos inmunes ante esta enfermedad. ¡Hasta el más pintado! Se lo coge el COVID-19. Otra noticia que ha acaparado a dos centimetrajes de tanto a nivel nacional como internacional, subrayando este último, ha sido la muerte del afroamericano de Joey Floyd la semana pasada a manos de un policía blanco. Fíjense ustedes habló blanco, afroamericano, afrodescendiente, es decir, hablamos de blanco y negro. En pleno siglo XXI cuestionamos a la persona por su color de piel. Pues esto pasa. En pleno siglo XXI en Estados Unidos, un policía blanco pues afixió con su pierna tras este hombre que resistía el arresto y suplicaba que le faltaba el oxígeno. No le hizo caso omiso a este y este murió. Los diversos exámenes que se le han practicado al cadáver de Floyd han indicado que el mismo murió por asfixia y que el mismo también contrajo el virus del COVID-19 el pasado 3 de abril y que posiblemente pues tanto sus pulmones estaban débiles como unas arterias de su corazón. Eso es lo que ha dado las dos autopsias, tanto la legal como la privada, que se le realizaron a Floyd y hoy viernes 5 de junio se realizó pues el acto bilatorio y de entierro de Floyd. Diversas manifestaciones y protestas tanto en los Estados Unidos, en diversas ciudades de Estados Unidos como en el resto de Europa y allí pues con destrozos, con saqueos y ahí hay esa falta de respeto, de llamar la atención a las autoridades competentes y ciertamente muchos han sido las sentimentales al respecto de ello. En el caso de Venezuela se le ha dado sentimentales que apareció una joven dominicana con un morral tricolor en primera manifestación y esto ocurrió en Miami, en los Estados Unidos. Otro le ha dado la connotación del mundo de la farándula porque apareció también una protesta. En definitiva no es quienes aparezcan y lo que está sucediendo. Es el punto de origen. Es decir, hablamos de racismo en pleno siglo XXI es reprochable. Es también necesario mencionar la actitud de los funcionarios policiales hoy día. Hay muchos que en señal de respeto y de perdón hacia los negros y hacia el país, Estados Unidos, pues se han colocado de rodillas para, entre insultos, amenazas, protestas y manifestaciones, pues decir lo que hizo el agente policial, que debe tener COVID-19 también, porque le tenía hasta la, prácticamente la rodilla se la clavó en el pescuezo a George Floyd, pues decirle que no son todos los policías. Y es un tema, Gustavo, y aquí sí. Ha sido sensible, demostraron el arrepentimiento, el perdón, porque ha sido bastante, repito, las manifestaciones, no solamente en Estados Unidos, también llegó a Europa este tipo de manifestaciones, pero es allí, como tú le decías, que hay que reconocer que a veces errar es de humanos y rectificar es de sabios. Y ese simple gesto de colocarse de rodillas para manifestar, incluso en manifestaciones, valga la redundancia, que comenzaron, en casos de Miami, que comenzaron pacíficamente y de la mano precisamente de policías, junto con los protestantes y arrodillados y haciendo una serie de oraciones, terminaron después destrozando uno de los principales centros comerciales de esa ciudad, como el Bayside. Es muy fácil generar un problema de otro problema, pero qué bueno sería si utilizando el asunto neurálgico, que es la discriminación racial, podemos concienciar. La pregunta, Gustavo, tú estuviste en Estados Unidos, es tan evidente, es tan marcada esa diferenciación de que un blanco le tiene tirrio a un negro y que no puede ni siquiera acercarse tanto, no por contaminación o contagio de COVID-19, sino por el tema de odio, de rechazo. En algunas partes sí, no en todo el territorio americano es así, pero en algunas partes de Estados Unidos sí está muy marcada esa diferencia. En las otras partes, no es que no exista, pero tal vez, como esta mezcla que se ha dado a nivel mundial, por supuesto, entre una raza y otra, entre un color y otro, el mestizaje, pues un poco le llama la atención, pero está ahí como intrínseco en su cultura, ¿sabe? En parte la educación, porque han manejado esa parte, lo hemos visto en las películas, nosotros lo vemos en las películas, han sido diversas las luchas. A lo largo del tiempo han mantenido en ese país para lograr esa igualdad calidad frente al color de piel o a la raza, pero sí, sí hay de reconocer que sí, hay esa marcada diferencia en algunas partes de Estados Unidos y en algunos campos laborales, pues hay una parte como que los negritos para un lado y los blanquitos para el otro. Qué bueno sería que nuestros muchachos, los venezolanos y los estadounidenses, todo el mundo que están en casa y que están viendo noticias o que de repente les puede interesar el tema, observen con atención y le pregunten con mucha facilidad a su papá, a su mamá, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué le tienen fobia a un color de piel? Para que entren en conciencia de que no se tienen que repetir esos actos. Ok, no me gusta una persona blanca, es un sentir, pero no es que le vas a odiar por su condición de blanco o al contrario, una persona de color que se te acerque, no, no, negro, por Dios. Eso tiene que cambiar en la mentalidad del mundo, la cultura debe ir tan de la mano con el avance de la evolución misma del mundo, pero pareciera que quedamos estigmatizados en el plano del odio, de la discriminación y que no avanzamos en ese sentido, es muy poco lo que podremos lograr en el futuro inmediato. Durante la tarde de hoy viernes se dio a conocer una de las medidas dictadas por el Ejecutivo Nacional por el Tribunal Supremo de Justicia la semana pasada en torno al caso DirecTV, donde se ordenaba la aprehensión de los directivos de esta reconocida empresa, también pues el uso y la toma de las instalaciones y todos los equipos de DirecTV en Venezuela. Hoy se confirma pues que se habrían retenido a dos de los directivos de DirecTV, tanto Héctor Rivero como Rodolfo Carrano, son las personas que hasta ahora se conoce que han sido detenidos por formar parte de la directiva de DirecTV. Todo el mundo pensaba que esa sentencia que de inmediato salió del Tribunal Supremo de Justicia, el Ejecutivo se iba a obtener el caso inmediato de la reposición de la señal en cada uno de nuestros hogares. ¿Por qué no, Pedro? O sea, no es cosa en manejar las cosas desde el punto de vista populista. O sea, yo no le puedo decir como gobierno a usted que me está viendo, vamos a tomar la señal de DirecTV y vamos a meternos y vamos a dar una junta administradora, y vamos a meter preso a quien haya que meter preso. Ajá, ok. Y la señal para cuándo es lo que va a preguntar ese televidente, ese usuario que anhela volver a ver su canal. Que si es culpa de Tron, de Guaidó, de Leopoldo López, de Iván Duque o de Osdado, Maduro o Fidel Castro, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero a la gente no se le puede mentir descaradamente. Y ahí está, dos semanas lleva la gente sin DirecTV y hasta el momento, a pesar de todos los anuncios y de esta sentencia que menciona Gustavo Guanepa, la gente sigue viendo su canal de televisión con antena de bigote porque lamentablemente DirecTV no vuelve a Venezuela. Eso, escribanlo. Hasta tanto no haya una nueva realidad política. Y no lo estoy diciendo porque estoy pidiendo una nueva realidad política. Es que es así. Amigos, vamos a la pausa. Segundo Negro, conectemos de vuelta a la parte final de nuestro programa por este fin de semana. Al regreso hablaremos de las medidas dadas a conocer por el contralor de nuestro país, severamente castigado, Ramón Muchacho, exalcalde del municipio de Chacao, por 15 años. Al regreso ahondaremos esta información. Que dicen, es que es un lado poco proteico, a qué precio ustedes lo pagaron. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miembros, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, Tentar al futuro con el corazón. Tentar al futuro con el corazón. Tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miembros, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. En transmisión, Falconía. Falconía. Parte final de Endos Negros. Importante mencionar lo que Hidrofalcón anunció en las últimas horas. El bombeo está interrumpido por una situación eléctrica ocurrida en el circuito Tacuato. Cuando esto se normalice, el bombeo se reestablecerá para el eje punto fijo. Después vendrán con el eje comunidad cardón, eje corto y eje largo municipio de Los Taques y después el municipio Falcón. Todo esto me imagino que será a partir de este fin de semana. Asimismo, es importante mencionarles a las personas que tienen sus vehículos listos para ser despachados de combustible, cómo va a ser la terminación de placa de los próximos días. Este sábado corresponderá al terminal de placa 1 y 2. El domingo corresponderá al terminal de placa 3 y 4. El lunes corresponderá al terminal de placa 5 y 6. El martes al terminal de placa 7 y 8. El día miércoles corresponderá al terminal de placa 9 y 0. Y así seguirá el ciclo hasta nuevo aviso de acuerdo a las estimaciones de las autoridades nacionales. Y en materia bancaria, esta semana fue dentro del marco de la flexibilización del 5 más 10, así lo denominó en principio Nicolás Maduro, después lo cambiaron por 5 por 10. Pues los abuelitos sobre todo pasaron mucha roncha en los bancos signados para hacer su cobro en efectivo, reposición de tarjetas. Que también tuvieron unos días de acuerdo al terminal de cédula para ser atendidos. Pero era demasiada la demanda, Gustavo. Era demasiada y los bancos no estaban preparados. De hecho, el día lunes o el día martes, pues algunas agencias manifestaban, bueno, no tenemos ni tapabocas, ni guantes, ni antibacterial, ni alcohol, y por eso no podemos abrir porque no están dadas las condiciones internas. Pues venían, y hay que entenderlo, de dos meses y medio de cierre. Pero no hubo la logística necesaria para poder tomar en consideración estos aspectos. Y los viejitos muchos, ni siquiera los viejitos, todo público que fue al banco, muchos se quedaron sin poder realizar su transacción y dijeron, bueno, y ahora... A ver qué hora después de estos 10 días. Sí, y no sabemos qué va a pasar. Lo lógico es que nuevamente flexibilicen. Cuando terminen estos 10 días de cuarentena, flexibilicen otros 5 por 10, pero eso le corresponderá anunciarlo. No, y también hubo contradicción, Pedro, en cuanto fueron claramente el horario y los comercios y los sectores que se debían de abrir durante esta flexibilización. Hoy veía con asombro el caso de una comerciante, acá en la ciudad de Punto Fijo, que dice que el Zunde le llegó y le obligó a cerrar. ¿De qué comerciante de qué? De calzado. Hoy veía una noticia esta mañana y dije, ¿qué pasó? Si aquí hay textiles y calzado, se le dijo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora, no sé si cuando hablan de textiles y calzado es la fábrica. Pero eso no dijeron fábrica. El gobierno dijo textiles y calzado tienda, abrir. O sea, ¿quién te entendió eso? Es decir, la norma tiene o va a tener que decir y salir al siguiente paso alguien a traducir lo que quisiste decir. No puede ser. O sea, tiene que ser claro. Es decir, por eso te digo que hay mucha contradicción al respecto. También se habló, el ministro, el Aysami, hacía hincapié de que usted podía echarle a su vehículo la cantidad de combustible que usted requería. Es decir, no había un límite. Y vimos también esta semana que en algunas estaciones de servicio eran hasta 30 litros. Es decir, ¿por qué? Que también decía que ningún efectivo militar tenía el control sobre estas estaciones de servicio. ¿Por qué? Eso lo dijo el ministro Tarela Aysami. Y también fue noticia en esto de las estaciones de servicio que de repente el miércoles aparecieron unas estaciones priorizadas para personal de funcionarios públicos, para personal estratégico con logos o con, ¿cómo se llama? Rotulados de Corpoelec, Hidrofalcón, de PNB, de 6... Luego de que las personas estaban haciendo las colas ahí, que madrugaron ahí, entonces eso fue lo que causó un malestar. Inclusive la gente cerró vías en la entrada a Mundo Fijo frente a la bomba Brisa Lago y en frente a la refinería de Amoy y en la estación de servicio Lago Express Extra. Lo cierto es que estas lagunas provocan desinformación, desinformación que uno trata de cubrir, pero lamentablemente pues no dan las herramientas suficientes para que la gente evite perder el tiempo. Mira, ese es el problema, ¿verdad? La solución es sencilla. Yo lo decía en el programa de radio y lo ratifico acá en el programa de televisión. Todos los días tenemos partes o cadenas, tanto nacionales como regionales. Sería propicio que el día de la cadena del día de hoy, por decir hoy viernes, pues el gobernador del estado Falcón anunciara, porque esa sala situacional donde le suministran a ellos toda la información al respecto, qué estaciones de servicio para mañana estarán abiertas o qué estaciones de servicio les va a reponerse el combustible o se han acabado en algunas estaciones de servicio. De manera de ciertamente irnos adaptando todos, pero evitar este tipo de inconvenientes que se han suscitado esta semana, pero que en algún repuesto, repetimos, el caso del miércoles, el jueves, me consta que fueron atendidos las personas y muchos conocidos les dieron unos números y al día siguiente pues les fueron atendidos. Fíjense lo sencillo que es informar y desinformar. Y repito, yo escuché la cadena o la transmisión, porque no es una cadena, la transmisión que hizo el gobernador del estado Falcón el jueves en la noche. El gobernador dijo algo así como que para mañana hay 50 estaciones de servicio a disposición a excepción de dos que estarán cerradas. También hablaron de las cuatro. No, no, ya vaya. Yo esperé, ajá, ¿y cuáles son las dos que están cerradas? Porque si usted dice, señor gobernador, que son dos que están cerradas, tiene que decirme cuáles son para que el mensaje se difunda y la gente sepa que en esta estación y en esta estación no van a abrir al público y ya la gente no pierde tiempo, hace su cola en otra estación de servicio. Nos estamos despidiendo. Antes dejamos en el tintero el tema de la Contraloría General de la República que apuntó hacia una persona de oposición para inhabilitarlo por 15 años. Ramón Muchacho y Jonathan Marín, exalcalde uno de Huanta y el otro municipio de Chacao en el área metropolitana, pues según lo ha dado a conocer por el día de hoy el Contralor Elvis Amoroso, fueron inhabilitados por 15 años para ejercer cargos públicos luego de una investigación de donde se le presuntamente se le acusa de manipulación de fondos para beneficios personales que fueron desviados de las administraciones municipales que cada uno regía. Recordamos que Ramón Muchacho hasta esta hora está en el exilio y dijo al Moroso que en los próximos días dará a conocer otras medidas en torno a Muchacho. En definitiva, pues, son muchas las informaciones. Créanme que no es fácil recopilar y hacer un resumen de todo lo que sucede toda una semana. Y estamos acá y estamos chequeando las informaciones de última hora para estar al tanto de ello y compartirlo con todos ustedes. Continúan las colas por gasolina, nos escriben ahorita todavía, Pedro. Realmente en la ciudad creemos y era entendible que las colas se manifestaran esta semana por la cantidad de días que cada una de las personas, sobre todo acá en la entidad falconiana, tenían sin los particulares accesar al suministro del combustible, ya que acá se habían tomado las medidas de que solamente funcionaban ocho estaciones y eran para los sectores priorizados. Lo que ciertamente los particulares, dada esta flexibilización y dada esta nueva forma de mecanismo de entrega del combustible, se hicieran estas largas colas en las diferentes estaciones de nuestra ciudad. Esperamos y aspiramos que en los próximos días consecutivamente esto por una parte ya vayan disminuyendo y cada una de las personas realmente tengan acceso en el día que les corresponda sin ningún tipo de contratiempo. Nos despedimos, Pedro. Nos despedimos hasta el próximo fin de semana cuando estemos de vuelta con En Dos Negros por Falconia, Canal 6. Como lo hemos dicho en este mes del periodista, una mes que de seguro va a traer cosas interesantes aunque con las restricciones del caso. Y aquí hablas del mes del periodista también es el mes del abogado. Ah, claro. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es que la... la Administración de Justicia lamentablemente no fue tomada en cuenta entre los sectores de la flexibilización del gobierno nacional. Entonces el llamado que hacen los abogados en el ejercicio es que las notarías, hacemos las notarías, los registros, los tribunales se activen bajo los mecanismos de control de bioseguridad ciertamente para la protección insistimos de la COVID-19 pero es necesario que las personas accesen a estas oficinas públicas a realizar sus trámites y los abogados en ejercicio pues vivan como han vivido hasta ahora de ellos. Yo no voy a mencionar la persona para no generar molestias o incomodidades que no vienen al caso. En días pasados me encontré con uno de los más veteranos periodistas de la región paraguanera caminando porque no tenía el vehículo en buen estado iba precisamente a buscar su vehículo y me decía Pedro estoy preocupado porque pues esto de la pandemia nos ha complicado a todos mis dos hijos que son abogados están parados están atados de pie y mano me quisieran ayudar pero ellos también tienen sus compromisos entonces fíjense que este periodista que también es abogado pues se ha visto como muchos como mencionaba Gustavo bastante incómodos ante el cierre de registros notarías de tribunales que imposibilitan las gestiones no tan solo para ganarse un dinero por su trabajo de honorario profesional sino también por la agilización de trámites que ya prácticamente van para tres meses que no se canalizan. Nos despedimos la invitación para todos ustedes a que vean la reposición de nuestro programa mañana sábado al mediodía mañana sábado en horas de la tarde el domingo en horas del mediodía el domingo en horas de la tarde que ya no le precisamos horas porque como decía mi compañero Pedro Colina al comienzo del programa no sabemos si hay alguna locución residencial tanto nacional como regional y pues puedan variar el tiempo de retransmisión de nuestro programa entre tanto pásenla bien feliz fin de semana y al mal tiempo buena cara mi gente no lees no lees no lees no lees Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.